Recién compartía con algunos colegas que nuestra universidad ya ha cumplido 50 años. Ese camino transita hoy la Facultad de Ciencias Humanas. De hecho, en el marco de la gestión tenemos un programa hoy en curso que pone de manifiesto esta celebración de los 50 años de la Facultad bajo la responsabilidad del doctor Eduardo Escudero. Y en ese marco también las distintas unidades departamentales, en este caso Departamento de Ciencias de la Comunicación, celebrando también estos 50 años que, por supuesto, nos genera muchísima alegría. Y en este caso en particular, teniendo en cuenta que la carrera ha renovado su propuesta de licenciatura, ahora con tres propuestas orientadas. Así es que precisamente todas estas cuestiones coinciden en esta celebración. Y con todos los desafíos que implica esta nueva propuesta de tres licenciaturas. Sí, yo creo que ahí hay un trabajo por destacar del departamento en su conjunto, el plantel docente, los estudiantes, los graduados, porque se ha trabajado muy mucho y se ha tratado de dar la mejor respuesta posible a lo que significa hoy la demanda social. Es decir, tres licenciaturas orientadas con un alto grado de especificidad en una formación profesional genérica relativa a las ciencias de la comunicación, pero también teniendo en cuenta algunas particularidades, como por ejemplo, una dirección que hoy está en franco crecimiento, que es la producción audiovisual. Entonces, en ese sentido, también reconocer esa contextualización y también hacer parte a la universidad de esta respuesta a la demanda social.